Sin una sola, la media vuelta, tanza el futuro No me canse ahora, que el otro no empieza No me la cabeza, tanza el futuro La mano arriba, sin una sola, la media vuelta Tanza el futuro, no me canse ahora Que el otro no empieza, no me la cabeza Tanza el futuro Lo sabes, la verdad Hoy, hazlo, 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 hazlo Hoy, hazlo. Zniga, hazlo. Zniga, sal. Dobra. Zniga, sal. Dość pierdolonia, robota czeka. Zniga. Zniga, sal. Zniga, sal. Zniga.